Los que tengan oídos, esperamos que escuchen la voz de Dios sobre ustedes hoy. Lo vamos a hacer breve. Vamos a terminar en el tiempo que nos es dado y en este tiempo, antes de las 10, vamos a concluir. Tendremos que leer mucho la Biblia, por lo que si es posible, le encargamos al equipo que está a cargo de la pantalla, que sea muy ágil, para ponernos los versículos. Vamos a leer la palabra en Juan capítulo 4. Vamos a leer Juan capítulo 4, del versículo 5 al 30. Juan capítulo 4, del 5 al 40. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la realidad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, calzado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad. Porque también al padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y las que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dijo, dejó su cántaro y se fue. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, vela un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vamos a hablar un poco de esta mujer samaritana. Ustedes conocen muy bien acerca de esta mujer samaritana. Que tenía cinco maridos. Que ella venía a recoger agua al mediodía. Israel es un lugar desértico, por lo que en la tarde no se mueve mucho. El hecho de que solita iba a traer agua significaba que ya estaba apartada de la sociedad. En esa época existían esclavos. El hecho de que ella misma hubiese venido a traer su agua significaba que ella no tenía dinero. Significa que era una mujer que pasaba de un problema de familia, pasaba de un problema interpersonal, un problema social y económico. Esta mujer vio a Jesús. Esta mujer se encontró con Jesús. Y esta mujer habló con Jesús. Y no aconteció nada. Se encontró con Jesús. Habló con Jesús. Y vio con sus ojos a Jesús. Pero esta mujer no fue salva. ¿Pero qué aconteció con esta mujer? En el momento en que este Jesús que ella veía frente a sus ojos, pareció que él era el Cristo. Cuando ella se percató de que este joven frente a ella, Jesús, era el Cristo. La vida de ella cambió. La vida de ella cambió. No por ver con los ojos a Jesús somos salvos. No por tocarlo somos salvos. No por encontrarlos con Él somos salvos. No por hablar con Él somos salvos. sino debemos de ser capaces de ver que Jesús es el Cristo. Debemos de poder creer que este Jesús es el Cristo. Solamente así somos salvos. Hoy hay muchos creyentes Y ellos conocen a Dios Conocen a Jesús La mujer samaritana igual Ella conocía a Dios Se había encontrado con Jesús Pero su vida no había cambiado Tenía cinco maridos Tenía un problema económico Y seguía en su problema social No cambió para nada Pero cuando es que todos esos problemas Dejaron de ser problema Cuando ella se percató De que este Jesús frente a sus ojos Es el Cristo Cuando ella pudo creer Que este Jesús frente a ella es el Cristo El problema de ella ya no era problema El problema de ella ya no era problema No simplemente dejó de ser un problema Sino ella cambió a ser una evangelista Que en un momento salvó a toda su ciudad Los cristianos hoy viven como esta mujer samaritana Antes de haberse dado cuenta de quién es este Jesús Aunque creen en Dios No hay cambio Aunque creen en Dios Ellos se han encontrado con Jesús No hay cambio Aún muchos dicen haberlo visto y hablado con Él Pero no hay cambio en sus vidas Sigue en su problema ¿Por qué la vida de los creyentes no cambia? ¿Por qué sus vidas no cambian? ¿Por qué es tan difícil ser un pastor? Porque somos igual que la mujer samaritana Antes de percatarnos de Jesús como el Cristo Los que tengan oídos Que oigan No por creer en Dios somos salvos No por creer en Jesús somos salvos No por creer en Cristo somos salvos Los musulmanes utilizan el mismo antiguo testamento que nosotros Ellos creen en Dios ¿Son salvos ellos? Hay muchos que creen en Jesús Incluso las sectas creen en Jesús Otras religiones creen en Jesús No por creer en Jesús somos salvos Y no por creer en Cristo somos salvos Los judíos esperaban al Cristo Pero estos judíos no reconocían a Jesús como el Cristo ¿Cómo somos salvos? Debemos de ser capaces de creer que Jesús es el Cristo para ser salvos Esto no es algo simple Si no somos capaces de percatarnos de que Jesús es el Cristo Si no somos capaces de creer que Jesús es el Cristo Seremos igual que la mujer samaritana que está en sus problemas Vamos a ver a una persona más Vamos a leer en Hechos 18 Aquí podemos ver a una persona más Vamos a leer Hechos 18, 24 al 28 Llegó entonces a Efes un judío llamado Apolos Natural de Alejandría Varón en el cuento, poderoso en las escrituras Este había sido distribuido en el camino del Señor Y siendo de espíritu fervoroso Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Aunque solamente conocía el bautismo de Juan Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios Y queriendo él pasar acá Y a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen Y llegado él allá Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos Demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo Este es un hombre llamado Apolos Los pastores aquí por favor escuchen con mucha atención Los líderes escuchan con mucha atención Está el pecado más grande que puede cometer un pastor Un pecado más grave que el asesinato Si un pastor no predica el evangelio desde el púlpito Está pecando, está matando a todos sus miembros Esto es más grave que cualquier asesinato Por favor reciban esta palabra con temor y temblor Un hombre llamado Apolos Y la Biblia nos explica de él Que era poderoso en las escrituras Los judíos deben de memorizar el Pentateuco de Moisés Para ser reconocidos adultos Incluso dentro de ellos él era poderoso en las escrituras La Biblia misma nos dice que él era poderoso en las escrituras Era alguien muy impresionante Y que era elocuente Hablaba muy bien Cuando vemos en otras versiones nos dice que era con mucha educación él Él había estudiado muchísimo Y él había sido instruido en el camino del Señor Conocía de Jesús Y él hablaba con de nuevo acerca de este Jesús Y tenía una gran pasión por lo que en este momento él estaba enseñando en la sinagoga Él era poderoso en las escrituras Él era muy elocuente Él había estudiado mucho Y él sabía mucho de Jesús Él enseñaba con mucha pasión Una persona de este nivel debe de ser una persona impresionante o no es así Si alguno de los pastores verdaderamente llegase a este nivel sería muy impresionante ¿Hay alguna persona con este estándar de Apolos? En realidad parecía que él no tenía cadencia alguna Pero cuando él estaba enseñando a la sinagoga Lo toman algunas personas para enseñarle más a fondo Priscila y Aquila que eran miembros de una iglesia Nosotros vemos en Hechos 18-26 Que comenzó a hablar con de nuevo a la sinagoga Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios Es que Apolos no conocía una cosa Conocía bien a Dios Amaba a Dios Él conocía bien la Biblia Le había sido instruido Era muy dedicado Conocía muy bien a Jesús Y Él enseñaba con diligencia Tenía pasión Y Él servía al Señor Pero solamente una cosa no conocía Una cosa no conocía ¿Qué es lo que no conocía? No conocía la verdad que Jesús es el Cristo Es la mayoría de los cristianos igual que él Muchos pastores están igual Desconocen una cosa Desconocen la única verdad que Jesús es el Cristo Pero ¿qué es esta verdad? Es el núcleo Lo único que no conocemos es el núcleo ¿Cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia? Nos lo dice en Juan 20 Los que hoy desde la mañana escucharon el mensaje ya lo saben Pero en Juan 20.31 nos dice Pero estas se han escrito Para que creáis que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo tengáis vida en su nombre ¿Para qué fueron escritas estas escrituras? Ustedes son personas de Dios Son personas que desean vivir por el Señor Son personas que han orado mucho en su vida ¿Y esta Biblia es el criterio de su vida o no es así? ¿De qué nos habla esta Biblia entonces? ¿Cuál es el núcleo de esta Biblia? ¿Lo saben? Si no sabemos de qué nos habla esta Biblia Entonces estaremos viviendo una vida de fe Esta Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo ¿Son hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? No por hacer una oración de aceptación somos hijos de Dios No por estar en una iglesia somos hijos de Dios No por haber recibido algunas respuestas es que somos hijos de Dios No por haber sido sanado de una enfermedad somos hijos de Dios Y no por haber tenido una visión somos hijos de Dios Solo hay un criterio para ser hijos de Dios Vamos a ver Primera de Juan 5 Vamos a leer Primera de Juan 5 Versículo 1 Primera de Juan 5, 1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró Ama también al que ha sido engendrado por Él ¿Quién es el nacido de Dios? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Hablemos un poco más de Apolo Si hablamos otra vez de Apolo Él era poderoso en las escrituras Él era muy elocuente Conocía muy bien a Dios Conocía de Jesús Enseñaba de Jesús Pero que era lo único que Él conocía Lo único que no conocía era que Jesús es el Cristo Y teniendo el criterio de Primera de Juan 5, 1 ¿Por qué no preguntamos? ¿Apolo será salvo? ¿Qué piensan acerca de esto? Conocía a Dios Era poderoso en las escrituras Y Él era alguien muy elocuente Tenía mucha educación Y conocía bien a Jesús Tenía pasión y enseñaba ¿Pero será que Él era salvo? ¿Qué piensan acerca de Él? Si nosotros consideramos Primera de Juan 5, 1 Como el estándar de la salvación Si verdaderamente el único estándar de ser salvo Es conocer y creer a Jesús como el Cristo El Hijo de Dios No podemos estar seguros de que Apolo será salvo Entonces preguntemos ¿Y ustedes? ¿Conocen el significado de lo que significa que Jesús es el Cristo? ¿Creen que Jesús es el Cristo? ¿Saben lo que significa esta frase? Lo importante no es estar en la iglesia con diligencia Lo importante no es recibir un poder Vamos a ver Mateo 7 Vamos a escuchar lo que dice el Señor acerca de esto Mateo 7, 21 al 23 No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad Esto es algo que dijo Jesús No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Y muchos vinieron a buscarlo Señor, pero profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hemos hecho muchos milagros O no es así Señor Y respondió Jesús a esto Nunca os conocí Hacedores de maldad apartados de mí El profetizar significa el ser líder Hoy en día significa ser un líder ¿Será que los pastores van al infierno? ¿Puede ser que un pastor vaya al infierno? Sí, 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 sí Puede ser que un pastor vaya al infierno Conteniendo esto como evidencia No por profetizar, vamos al cielo ¿Hay alguno de ustedes que haya echado fuera un demonio? Para echar fuera un demonio se requiere de poder Quiere decir que la persona que echó fuera el demonio No tiene un nivel vasto posiblemente ¿Hay alguno de ustedes que haya hecho un milagro? ¿Cuando ustedes han orado alguien ha cobrado vida? ¿O cuando oraron alguien fue sanado? El hacer un milagro significa que las personas que lo hicieron eran grandes Los profetas eran grandes Aquellos que echaban fuera demonios eran grandes Los que hacían milagros eran grandes ¿Era esto maldad? ¿El profetizar es maldad? ¿Echar fuera un demonio es maldad? ¿Hacer un gran milagro es maldad? No es maldad esto ¿Pero por qué Jesús le dice hacedores de maldad? Porque no lo hicieron de acuerdo a la voluntad del Señor Es que aunque uno pueda hacer estas tres cosas Si no lo hacemos de acuerdo a la voluntad del Señor No tenemos garantía del cielo Yo no estoy aquí para criticarlos No estoy aquí para regañarlos Es que la salvación es algo sumamente importante Y su vida depende de ello Sus almas dependen de ello Y las vidas de los miembros de sus iglesias dependen de ello Por lo menos esto debemos de tenerlo preciso Pero ¿qué pasa si alguien va toda su vida a la iglesia y luego va al infierno? Y toda su vida ha dado su vida por el Señor y luego termina en el infierno Por lo menos el evangelio lo tenemos que tener claro Si no lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios Nadie puede ir al cielo Entonces ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver Juan 6 Juan capítulo 6 En el versículo 39 y 40 podemos ver la voluntad de Dios Juan 6, 39 y 40 Y esta es la voluntad del Padre El que me envió Que de todo lo que me dieron no pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero Y esta es la voluntad del que me ha enviado Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero Podemos ver dos veces ¿Cuál es la voluntad? El versículo 40 nos dice Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna Y como podemos tener vida eterna Según lo que leímos antes Juan 20, 31 Juan 20, 31 nos dice Que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Verdaderamente puede tener vida en su nombre Nos dice que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él Y quien es el Hijo Es que Jesús es el Cristo Todo aquel que lo mire y cree en Él Tenga vida eterna La voluntad del Padre es que todos aquellos crean Que Jesús es el Cristo y tengan vida eterna Y en el versículo 39 nos dice Que de todo lo que le dio a Él Que no pierda nada Es decir que todos aquellos que están preparados Para la salvación puedan ser salvos Es la evangelización del mundo Podemos decir que Juan 6, 40 nos habla De todo aquel que cree en el Hijo Esto es el Evangelio Y en el versículo 39 Que de todo lo que le dieron no pierdan nada Esto es la evangelización mundial Esa es la voluntad del Padre Pero es que sin conocer esta voluntad del Padre Aunque nosotros profeticemos Echemos fuera demonios Y hagamos milagros En realidad no somos salvos Que los que tengan oídos para oír Oigan la voz de Dios Lo importante no es venir a lavar mucho Y derramar muchas lágrimas Sino que sus vidas Las vidas de los miembros de su iglesia Y las vidas en Argentina Dependen de eso Si en algún momento como Apolo Hay personas que como Apolo Han sabido todo Excepto que Jesús es el Cristo Si hay personas que como la mujer samaritana Si hay alguien que como la mujer samaritana Ha conocido a Dios Y ha conocido a Jesús Pero no ha conocido que Jesús es el Cristo Entonces hoy debemos de tener una respuesta Y si tenemos la respuesta ¿Qué acontece? La mujer samaritana después de que logró creer Que Jesús es el Cristo Se volvió alguien que salvó a toda su ciudad Apolo también cuando conoció esta verdad Cambió totalmente Y se volvió un líder muy grande De la iglesia primitiva Si en este tiempo breve Se pueden percatar de que Jesús es el Cristo Hoy en este momento Sus vidas cambian Nosotros hemos venido a buscar A las personas que escuchan esta palabra Nosotros hemos venido a este lugar Para culminar la evangelización mundial En nuestros días Nosotros tenemos la fe De que en este lugar Hay alguien que va a salvar a Argentina Y así estamos dando el mensaje Y espero que la persona que Dios ha preparado Desde la fundación del mundo Para salvar a Argentina Escuche este mensaje Hola Dios los utilizará Es que una cosa no hemos conocido Lo único que no se ha conocido Es que Jesús es el Cristo ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? Significa un hilo En la mañana se ha compartido Pero quiere decir que Él es el verdadero rey El verdadero sacerdote Y el verdadero profeta ¿Por qué es necesario que Él tenga Estos tres oficios? Porque esto tiene relación Al problema del hombre Es que el Mesías vino a solucionar El problema del hombre ¿Y cuál es el problema del hombre? Los pastores deben de ser personas Que den la respuesta ¿Cuál es el problema De todos esos argentinos afuera? ¿Cuál es el problema De todas las personas del mundo? No es el problema económico No es el problema mental No es el problema familiar Es que el problema del hombre En realidad es uno El hombre ha sido creado En la imagen de Dios Cuando entró en su nariz Aliento de vida de Dios Entonces es un ser viviente Entonces el aliento de vida Quiere decir que el espíritu de vida Entró sobre Él Es la misma expresión En otras palabras El espíritu de Dios Debe de entrar dentro de nosotros Para que seamos seres vivos Y el hombre Cuando está junto con Dios Es un ser vivo Cuando el hombre Está conectado con Dios Entonces es normal Entonces es un ser Que puede vivir Estos buenos teléfonos Que ustedes tienen en la mano Sin importar Que tan buenas funciones tengan Si no están conectados Con la electricidad Están igual que muertos Aunque no están arruinados Están igual que muertos Así es el hombre Cuando estamos conectados Con Dios Somos seres vivientes Esto significa Ser creado A la imagen de Dios El hombre Cuando está junto con Dios Es el ser más bendecido Y es un ser Que puede conquistar el mundo Y es un ser feliz Y este es el estado de Adán En Génesis 1 y 2 ¿Pero qué problema ocurrió con el hombre? De la misma manera Que cuando el pez Estando en el agua Luego se separa del agua Y vienen todos los problemas Y luego este pez muere De la misma manera Que un árbol Sacado de la tierra muere La razón por la que el hombre Pasa todos los problemas Y muere Solamente es una Es que es que el hombre Fue desconectado de Dios El hombre original Debe de estar conectado Con Dios para vivir Pero debido a que el hombre Ha sido separado de Dios Vienen todos los problemas Por eso no es exageración Decir que el problema Del hombre solamente es uno Es que está desconectado de Dios El problema es único Por eso la respuesta es única También ¿Cuál es la respuesta? Se debe de encontrar Con Dios nuevamente El hombre debe de encontrarse Con Dios Y el camino para encontrarse Con Dios es único Ese camino es Cristo ¿Cuál es el problema? Es uno La respuesta es una Y el camino es uno El problema es que está Separado de Dios La respuesta es que Se tiene que encontrar Con Dios Y el camino para encontrarse Con Dios es Cristo Esto es lo que nos dice La Biblia ¿Por qué es que el hombre Ahora está separado de Dios? Isaias 59.2 nos dice Que lo único Que puede separar Al hombre Y a Dios Es el pecado ¿Y por qué pecamos? Porque en el trasfondo Del pecado Está Satanás Todos los que practican El pecado Son del diablo Entonces el problema Entonces el problema Es la separación de Dios Pero en el trasfondo De esto está el pecado Y tras esto Está Satanás Por eso es que Gracias a Satanás El hombre ha pecado Y por esto Se ha dividido de Dios Es un problema Pero si nos fijamos bien Son tres Y por esto Vienen todos los problemas Genesis 3 nos dice Que antes de la caída Del hombre Existía el diablo Y que por este diablo El hombre ha pecado Y por culpa De este pecado Es que el hombre Ha sido echado Fuera de la presencia De Dios Esto es el problema De Genesis 3 Y por estos tres Vienen todos los problemas Al hombre Por el problema De Satanás El pecado Y la separación De Dios Y por lo menos Estos tres problemas El hombre solo No los puede resolver Por eso es que Dios promete Al Mesías Él dijo Que vendrá Al Mesías Para solucionar Estos tres problemas Anteriormente Mencionamos Que el Mesías El Cristo Tiene tres oficios El Rey El Sacerdote Y el Profeta Y el problema Del hombre Es Satanás El pecado Y la separación De Dios Él es el verdadero Rey Que resuelve El problema De Satanás Él es el verdadero Sacerdote Que resuelve El problema Del pecado Y él es el verdadero Profeta Que resuelve La separación De Dios Si nosotros Definimos Lo que es Cristo De nuevo Cristo Cristo Significa Unjido Lo cual Significa Que el es El verdadero Rey El verdadero Sacerdote Y el verdadero Profeta El pecado De la separación De Dios Lo cual Significa Que el es El verdadero Rey Que resuelve El problema De Satanás Él es El verdadero Sacerdote Que resuelve El problema Del pecado Y el es El verdadero Profeta Que resuelve La separación De Dios Por eso Podemos decir Que el Cristo Es aquel Que resuelve El problema Fundamental Del hombre Que es Satanás El pecado Y la separación De Dios Por eso Estos tres problemas Llegan todos Los problemas Al hombre Entonces Cristo No solamente Resuelve El problema Fundamental Del hombre Sino Que resuelve Todos los problemas Que llegan Como consecuencia De esos problemas Por eso En pocas palabras No es exageración Decir que Cristo Es aquel Que resuelve Todos los problemas Del hombre Por eso Las personas En el Antiguo Testamento Creían que Cuando viniese El Mesías Resolvería Todos los problemas Hoy leímos En Juan 4 Que lo registra De esta misma manera Cuando venga El Mesías Llamado El Cristo Él nos declarará Todas las cosas Entonces El Cristo Es el Rey El Sacerdote Y el Profeta Cristo Es aquel Que resuelve El problema De Satanás El pecado Y la separación De Dios Y resuelve Todos los problemas Que vienen Como consecuencia De esos tres Por eso Es que Tanto anhelaban Al Cristo ¿Y quién es El Cristo? ¿Quién es Ese Cristo Que tanto Anhelaba A la gente? Hace dos mil años En el pueblo De Nazaret Llegó alguien Llamado Jesús Y ese Jesús Hizo muchas cosas Pero la clave Del ministerio Jesús Por la cruz Y la resurrección Cuando Jesús Cargó la cruz ¿Qué aconteció? Él resolvió El pecado De toda la humanidad Y cuando Él cargó La cruz Abrió el camino Para encontrarnos Con Dios Y cuando vemos En Hebreos 2 De 14 al 15 Nos dice Que a través De la muerte Derrotó A aquel Que tiene El imperio De la muerte Satanás En otras palabras A través De la cruz Y la resurrección Jesús Se encargó De ser el Cristo Y debido a que Jesús A través De la cruz Y la resurrección Terminó La obra De Cristo Nosotros Tenemos que Creer Que Jesús Es el Cristo Si lo Reorganizamos ¿Qué significa Que Jesús Es el Cristo? Es creer Que Jesús Como el Cristo A través De la cruz Y la resurrección Resolvió Todos mis problemas Jesús Se vuelve Mi verdadero Rey Mi verdadero Sacerdote De mi verdadero Profeta En solución El problema De Satanás El pecado Y la separación De Dios Y por ende Solucionó Todos mis problemas Por eso Si creemos Que Jesús Es el Cristo Es creer Que todos Mis problemas Ya se han terminado Es creer Es creer Que hace Dos mil años De la cruz Y la resurrección Ya acabó Con todo Mi problema Miren a los miembros De la iglesia Primitiva Ellos creían Que Jesús Es el Cristo Y debido Y debido a que creyeron Que Jesús Es el Cristo Creyeron Que todos Sus problemas Se habían terminado Por eso Ni la muerte Ni la persecución Presentaron problemas Ni la economía Fue problema Vamos a ver En 2 Corintios 5 ¿Cómo debe De vivir La persona Que cree En Jesús Como el Cristo Vamos a ver 2 Corintios 5 Vamos a ver Desde el versículo 15 Y por todos Murió Para los que Viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos De manera que Nosotros de aquí En adelante A nadie Conocemos Según la carne Y aun si A Cristo Conocimos Según la carne Ya no lo Conocemos así De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas Nuevas Y todo esto Proviene de Dios Quien nos Reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación ¿Por qué Nuestro Señor Murió Y resucitó Para los que viven Que ya no vivan Para sí Para que ya no vivan Para sí Para que ya no vivan Para nosotros mismos Y lo voy a decir De esta manera Creo que Sus temas de oración Y los temas de oración De los creyentes En sus iglesias Han sido así Que mi familia Se ha protegido Y que lo que yo haga Resulte bien Y que mis hijos Estén bien Y que solucioname Este problema Y que dame esto Y que dame lo otro Esos han sido Sus temas de oración ¿Qué significa esto? Que piensan Que aún no se ha resuelto Que aún hay mucho Por recibir Entonces son personas Que utilizan La cruz Y la resurrección Para su propio problema Si no creemos Que Jesús En la cruz Y la resurrección Ya acabó Con nuestro problema Nosotros creemos Para dar Para terminar Este problema Es decir Somos vidas Que utilizan Incesantemente Esta cruz Y la resurrección Para nuestro problema Carnal Puede ser algo Difícil De asimilar Pero yo lo digo Por aquellos Que lo están Escuchando Es que no debemos Utilizar a Jesús Y su cruz Y resurrección Para nuestro problema Carnal Todo el problema Que no se ha terminado Si no Él desea Que nosotros Creamos Que todo Termino En Él Las personas Que no creen Que a través De la cruz Y la resurrección Ya se ha acabado Todo problema De su vida Toda su vida Van a utilizar Esta cruz Y la resurrección Para intentar Solucionar Sus problemas Carnales Y estas personas Nunca podrán vivir Por el Señor Si creemos Que Jesús Es el Cristo Si creemos Que con su cruz Y su resurrección Se terminó Todo mi problema Podemos vivir Por el Señor Si vemos El Salmo 23 Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Y nada Me faltará Si Jehová es mi pastor Entonces no tengo falta Si Dios está conmigo Entonces no tengo problema Si el Señor Está conmigo El problema No es problema Si el Señor Está conmigo Entonces puedo vivir Por la voluntad Del Señor Solamente aquellos Que verdaderamente Recibieron este Evangelio Pueden vivir Por el mundo Pueden vivir Por la voluntad Del Señor Vamos a concluir Con esta palabra Lo dije anteriormente También En este lugar Hay personas Que desde la fundación Del mundo Fueron preparados Para salvar esta ciudad Y a toda Argentina Podría ser que no los haya Pero yo creo Que si los hay Yo le estoy diciendo A esta persona Que del púlpito De todo el mundo Se ha esfumado El Evangelio Estamos como Apolos Estamos igual Que la mujer samaritana Antes de reconocer A este Jesús Como Cristo A pesar que estamos Profetizando Echando fuera Demonios Y haciendo milagros Vamos para el infierno En este estado Deben detender El Evangelio En el tiempo De todo este mundo Dios nos ha permitido Reconocer este Evangelio Entonces podemos salvar A todo el mundo Con este Evangelio Estamos en los tiempos Posteros Y ya no falta mucho Para la venida del Señor Tenemos que preparar Su venida ¿Y cuándo viene el Señor? Cuando este Evangelio Del Reino Se ha predicado A todas las naciones La única forma De preparar La venida del Señor Es la evangelización Del mundo Les pido este favor Espero que reciban Y crean Este Evangelio Que Jesús Es el Cristo Y que con este Evangelio Puedan hacer La evangelización Del mundo Y me gustaría Que juntamente Pudiésemos Hacer esta evangelización Del mundo Y preparar La venida del Señor Los bendigo En el nombre De Cristo Jesús Para que a través De ustedes Toda Argentina Pueda ser salva Muchas gracias